Espérame Blow, blow, dame tu moneta Dame tu moneta Yeah, back in his two Yeah, 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 yeah What's going on? Peace, baby No, el nombre serio Ese nombre no te sumas Mi compadre Mira, es Manu Herrera Lovely boy Come, please Loyalty, family forever Please Come, please Señor Martin Ven, dame un mua Dame un mua Dame un mua Pero dámelo Ah, te amo Love you Ey Te gusta Quien ama a Dios Bebe, bendi Me la bai ba Me la bai ba